Elecciones 2018 Cobertura Especial Ricardo Anaya Cortés, candidato a la presidencia de la República, se comprometió a destinar más recursos y apoyos a programas de salud, seguridad, agua potable y transporte público, así como un combate frontal contra los feminicidios y violencia contra la mujer. La inseguridad, dijo el panista, afecta a todos, por lo cual es necesario cambiar la estrategia con el fin de recuperar la paz y la tranquilidad. Este domingo el candidato encabezará una concentración ciudadana en el municipio de Álamo, Temapache, Veracruz y posteriormente en San Andrés Tuxtla, como parte de sus actividades de campaña. El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, señaló que para la transformación del país que ofrece el movimiento que encabeza, se requiere de la participación de la sociedad. López Obrador manifestó que de ganar las elecciones en la zona de la frontera norte, se creará una zona libre, en la que tendrá una reducción del impuesto sobre la renta y se impulsará la inversión. Como parte de sus actividades proselitistas, Obrador continuará recorriendo distintos municipios del estado de Baja California. En un encuentro con familias en el municipio de Zapopan, Jalisco, la candidata independiente a la presidencia, Margarita Zavala, dijo que es tiempo de tener un país justo que termine con la impunidad y que ponga en el centro a la persona, que sea capaz de echar a andar el motor económico de los estados y todo el país. Según la hispanista, las familias y los jóvenes, particularmente en Jalisco, tienen miedo de no regresar a casa, de ser extorsionados o de ser víctimas de la delincuencia organizada. Zavala continuará este domingo sus actos de campaña en el estado de San Luis Potosí, donde por la tarde se reunirá con mujeres de esta entidad. El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, afirmó que le cambiará el rostro a Oaxaca y trabajará para combatir la pobreza extrema en la primera infancia. Durante un evento en San Pedro Mixtepec, prometió que su gobierno se asegurará que quien nazca en Oaxaca tenga garantizada la educación, la alimentación, la salud y dignidad en la vivienda. Para este domingo, Meade llevará a cabo diversos actos de campaña en la zona de Los Altos de Jalisco, donde se reunirá con la ciudadanía y empresarios de la región.